En el marco del 125 aniversario de la National Geographic Society, en conjunto con la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se presenta a la muestra 50 fotos que cambiaron el mundo. Esta exposición, que narra a través de 50 imágenes los momentos más representativos de la revista en sus 125 años de explorar nuestro planeta, desde la inolvidable fotografía de la niña afgana retratada por Steve McHurie, hasta la icónica de Jane Goodall y los gorilas tomadas por Nick Nichols. Esta exposición son 50 fotografías que tienen la capacidad de cambiar el mundo. Nos han preguntado muchos si son las 50 mejores fotografías de National Geographic. Pues eso está a debatir. Lo interesante de esta muestra de National Geographic es la proximidad afectiva que podemos tener con las imágenes. Pero técnicamente todas las fotografías que están aquí tienen una calidad extraordinaria, pero además de la calidad extraordinaria en la parte técnica de cada una de las fotografías, tienen una gran historia detrás. Bueno, se trabajaron con las fotos que ya habían sido previamente seleccionadas por la sociedad y que habían sido expuestas ya anteriormente. Realmente fue un reordenamiento. Segundo, se determinó los formatos de impresión, acordes al propio espacio, a estas salas, dado que cada vez que esta exposición se ha presentado, se ha tenido que adaptar tanto los formatos como la forma en que se presenta. Nosotros somos muy cuidadosos, dado que se trata el Museo de Arte, de tratar que la importancia recaiga sobre el material fotográfico y la ficha técnica que describe el hecho o el entorno en el cual fue registrada tal o cual situación. Entonces nos interesó muchísimo contactar con National Geographic, porque las fotografías que tienen ellos son espléndidas, tienen una gran historia, son un gran referente histórico, tienen mucho tiempo y puede ser una invitación a muchos fotógrafos a que se sumen a nuestro programa de Pago en Especie. Mira, una de las cosas más importantes para nosotros es que esta exposición estuviera albergada en un recinto que tiene historia, que además de tener una historia como edificio, tiene una historia dentro de la cultura contemporánea, de exposiciones de un nivel y de una categoría que van de la mano de los mismos valores de la National Geographic Society. Es una exposición abierta para todo público. Empezamos ahora, pero esta exposición viene ya, ha estado en Los Ángeles, ha estado en Washington, ha estado en Berlín, ha estado en Singapur, probablemente de aquí la llevemos a dos o tres países de Latinoamérica, y la idea es compartir estas fotografías que han cambiado al mundo, que tienen un eco global con la mayor cantidad de países en el mundo. Abierta al público del 18 de octubre del 2013 al 18 de enero del 2014 en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, Antiguo Palacio del Arzobispado, Calle de Moneda 4, Centro Histórico, Entrada Libre.